Me dijo mi compadre Adán que si dejas tu like en menos de un segundo con dos dedos La nueva temporada que viene serás heroico en un día Imposible Ok compañeros, el día de hoy lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente ¿Qué ves? ¿Qué ves más querido? Lo fiel a crack, eh, eh, eh El día de hoy compañeros, vamos a comprar una nueva pared glue implementada en el juego Que todavía no sale en nuestra región, es decir, todavía no sale en Latinoamérica, chaval Y la verdad es que pana me parece bastante buena esta pared, me parece bastante fresca, la quiero yo, la quiero papu Ok, la pared está muy épica, me imagino que en la miniatura ya la viste, vamos a verla, ok Y yo aquí perdiendo el tiempo Me voy a tienda, amigo mío, me voy a cajas y por acá estaremos viendo la pared a la vernia, loco ¡Hala! Está bien perrísima, chaval ¡Wow! No manches, loco, está bien épica ¡Hala vernia, güey! Es bellísimo Ok, en estas cajas también tenemos esto, también tenemos esto, esto y más cosas Que la verdad no sé A ver, ¿para qué se intercambian? ¡Hala! Ok, 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 bueno, 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 bueno Recargando, 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 recargando Ok, a ver, recarga acumulada, me llevo esto, tengo una piedra en este momento, compadre A ver, gracias, amigo mío, gracias Ahora vamos a girar Eh, no me gané nada por, no me gané nada, una mascota, algo, por recargar, nada Nada por recargar ¡Hala vernia, güey! ¡Qué tacaños! Ok, vamos a ver si nos toca, yo creo que me va a tocar puro garrote, porque siempre nos toca puro garrote, güey Compramos 10 cajas, no están tan caras A ver, vamos a darle A ver qué nos toca, amigo mío A ver, a ver, a ver Eh, puro, puro chorizo, puro, puro chorizo, pa A ver, a ver si nos toca, por favor ¡Ah! ¡Pura mamada, güey! ¿Tamales? ¿Qué es eso? Ok, a ver, ya me alcanza para acá, no me alcanza todavía Ok, si giro otra, yo creo que ya me va a alcanzar, ¿ok? A ver, a ver, a ver ¡Uf! ¡No, hombre! Me acaba de, me acaba de robar, me acaba de robar, loco Me acaba de robar, bueno, no, no gasté tantos diamantes, así que a ver, vamos a intercambiar esta cosa Quiero la pa... Ah, eh, ah, ocupo 60 Por un demonio lo que faltaba Ok, volvemos a girar, a ver si ahora sí nos toca ¡Carajo! Vuelvo a girar, a ver si me toca la pinche pared Me tocó el traje, pero no la pared La vida está llena de decepciones No te estoy creyendo Ya me alcanza, ya me alcanza Ya, ya me alcanza Ok, canjeamos la pared, compadre Uy, amigo La tenemos Ok, muchas gracias, señor Me la equipo rápido A ver, a ver, a ver Todo lo nuevo que tengo, o sea, me pongo eso ¡Hala, vernia, güey! ¡Hala, no manches! ¡Hala, está bien épico! ¡No te pases, cabezón! ¡Wow! ¡Está, está muy épico esta cosa! ¿Verdad que sí? ¡Hala, esta cosa está muy épica! ¡Wow! ¡Cielos, qué macizo! A ver, quiero saber No tengo aquí, no tengo la mochila del conejo Me cago en todo, chaval Me pongo esto Y lo más importante Me pongo la granada Espero, ya la traigo ¡Perfecto! Y vamos a probar a la vernia, güey ¡Se ve bien épico todo esto que traigo! ¡Papaya de Celaya! Vamos a probarlo en una partida Ok, compañeros Vamos a jugar una partida En modo clasificatoria En esta región A ver Uy, me acabo de encontrar Dos hielos a la bestia No manches, güey Me acabo de encontrar dos hielos Ok, buenísima Eh, si veo que está ahí Es que no me puse a ver la... La... Ok, acá Creo que sí son bots, amigo A ver, a ver, a ver, a ver Creo que sí son bots, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Carajo! ¡Me cago en todo! Esos bastardos me mintieron ¡Oh! No sabía que era... ¡Ay, loco! Es que como soy bronce Ok, primero me reviento este cabezón Ahorita le sigo A ver, amigo ¡Órale, perro! Me lo acabo de... Ese güey era top global, ¿eh? Se le vio Se le vio, chicos A mí no me... A mí no me vengan a decir que era bot Este era top global Se le veía Luego... Acá hay otro ¡Aira, aira, aira! ¡No manches, güey! Ese es el... Ese es el ASOS, güey Ese es el ASOS Seguramente A ver... Ok Creo que sí me lo puedo quebrar, compadre Eh... Creo que... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, creo que se eliminó Y yo aquí perdiendo el tiempo ¡WTF! ¡No manches! Ok, chicos Vamos a probar Vamos a observar Lo que vendrían siendo Las pared... Bueno, la pared glue Y vamos a ver Más o menos Cómo está A ver Pongo una paredcita por acá Para que la veamos ¡Uy, amigo! Está bastante fresca ¡Hala! ¡Guau! Está bastante fresca La verdad Las cosas como son La vernia, loco ¡Uy! La boca se ve muy épica, ¿eh? Tiene dientes amarillos Como que no se lava los dientes ¡Uy! Me gusta, ¿eh? La verdad Que esta Es... ¡Uy! Se están peleando acá Ok, ok La verdad Que esa pared Es una de las paredes Que más Más me han gustado, ¿eh? Ahí va uno A ver Es que traigo lag ¡Ay! Es que traigo un poquito de lag A ver Ahora hay que ver a este conejo Cómo lo ven Cómo lo ven Bastante dientón, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Está bien dientón, güey Le falta ir al dentista Señor conejo Le falta ir al dentista A ver Hola, chaval Está muy guapo, ¿eh? Me gusta este traje Está bastante fresco ¡Uy! Ok, vamos a jugar una partida Entonces en otro modo de juego Porque aquí no hay nadie Una hora después Ok, compañeros Estamos jugando una partida En el modo duelo de escuadras Clasificatoria Y voy a hacer la técnica Del conejo ratón A ver Si me subo por este lado, chicos Yo creo que sí me los quiebro Ok, sube, 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 sube Hasta la nube Ok ¡Hala, Bernia! Nunca había sido tan campero ¡Ja, ja, ja! ¡Hala! Ok, ahí está uno Hágase para acá, pelón Hágase para acá No manches Esta técnica es la técnica Del tlacuache, ¿eh? Que la acabo de ver No me ve ¡Uy, amigo! Es la técnica del tlacuache Ok, el tlacuache dientón Ahí está, ¿eh? Está por este lado ¡Órale, perro! A ver, me lo quiebro A ver, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat ¡No! ¡A la viernia! ¡Soy bien ratón! Ok, voy a subirme por este lado A ver si me lo... ¡Uy, no, amigo! ¡No, hombre! Y me van a reportar por estar acá rateando. Que los otros no se den cuenta que vengo por este lado. A ver, amigos, cabezones, vengan a seguir al conejo ¡Cofa! A ver... Ok, chicos, vámonos por este lado A ver, vamos a hacer la técnica del ratón vaquero 7.8 Que trata de venirse por acá A ver, a ver, corre, corre. ¡Ay, carajo! Me acabo de trabar. ¡Rayos! Creo que si me subo, güey, me los quiebro, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Órale! ¡Ya le llegó Pancho! ¡Órale! ¡Aquí está otro! ¡Aquí está otro! ¡Buena! ¡Buena! ¡Me lo acabo de quebrar! ¡Ah, caray! A ver, a ver ¡Acá está otro, señor! ¡Acá está otro! ¡Ratatatatatata! ¡Ay, este no se mueve! ¡Uy, no, manches! ¡Me acabo de quebrar a los cuatro! ¡Uy, no, amigo! ¡Maravillosa jugada, eh! ¡Ay, soy muy crack en este modo de juego! ¡Ajá, compañeros! ¡Vámonos por este! ¡Ah! ¡Uy, casi le reviento la mema, eh! ¡Casi, pero casi! ¡Vamos al ataque, compañeros! ¡A ver! Creo que por este lado deben de estar planeando algo muy... ¡Uy! ¡Ay, carajo! ¡Muy buena! ¡Ay, que me lo reviento! ¡Ah! ¡Me lo robó mi compa! ¡Es una mierda! ¡No, amigo! ¡Ok, me robo al que no se... ¡No, amigo! ¡Qué ratón! ¡Mi compa se llevó a uno! ¡Ah! ¡No te pases de chorizo! ¡Ok! ¡Buena! ¡Lo terminamos reventando! Y... A ver, a ver. Voy a tirar paredes por acá. A ver, tiro esta, tiro esta. Tiro esta. Ok. Y me compro unas paredes. ¿Por qué? ¿Traigo dos ahora? ¿Qué? ¿Ey, por qué? Algo anda mal. Nada más me dijo comprarme dos. ¡Hala! ¡Qué tramposo! Ok. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Ok. Ponemos una pared para vernos bien, bro. ¡Uy! ¡Está muy guapa esa pared! Ponemos otra por acá. Esta pared me encanta, ¿eh? Se están moviendo ya de ratón. ¡Hale ese! ¡Ay, carajo! ¡Ay, son dos! ¡Son dos! ¡Párale, señora! ¡Quítese, quítese! Aquí le doy. ¡Órale, perro! ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡No manches! ¡A la vernia! Estaban bien difíciles. Ponemos una pared. Muy pro. Otra. Otra. Otra pared. ¡Otra pared como un pro! A ver, a ver. ¡Otra pared como un pro! Ok, chicos. Ay, estos estaban bien facilitos. Yo creo que es porque soy bronce, ¿verdad? ¡Uy! ¡Una estrella! ¡Ja, ja, ja! 1 2 2 3 2 2 2 2 Gracias por ver el video.